Hoy en Urbanos, Paola Bermúdez nos muestra el trabajo que realizan los bicitaxistas. Gracias a su oficio, todos los días decenas de personas terminan sus recorridos de forma económica y sin tener que caminar. Además, en ciudades como Bogotá, familias enteras subsisten con las ganancias que les dejan esos particulares vehículos. El bicitaxi es un medio de transporte no tradicional, sin embargo, es una opción cada vez más útil en algunos sectores de Bogotá. Normalmente se ubican muy cerca de las estaciones de Transmilenio hasta donde no llegan los alimentadores y esta se convierte en una alternativa para terminar el recorrido hasta el punto final del destino. Ahorrar tiempo, dinero y pereza, ¿por qué no? Son las razones de los usuarios de este medio de transporte. Marilu, ¿usted por qué la usa? Porque es muy rápido, también evita tanta polución, se le da trabajo a los muchachos, es rápido, seguro y bueno. O sea, somos por enal, somos 20, uno por la mañana y uno por la tarde. Yo trabajo de una a ocho, de la tarde a ocho de la noche. ¿Cuál es el horario más congestionado? Cinco de la tarde hasta las siete. Economía, ese es el argumento de muchos, porque mientras este recorrido cuesta normalmente 3.700 pesos en un taxi, que es el valor de la carrera mínima, hacerlo aquí vale tan solo 1.000 pesos. ¿Y cuántos recorridos diarios haces? 70. O sea que se hace buena platica. Sí, claro. Y hay un porcentaje para alguien, todo es para ti, ¿cómo es? No, toca pagar una cota, nosotros pagamos una cota acá de 15.000 pesos diarios. ¿Y cuánto cuesta un carrito como este? Ese ya ahorita prácticamente ya está en el millón 400. Es que hacía peal también ya es duro, nosotros trabajamos todos los días. ¿Quiénes son los mayores usuarios de estos bicitaxis? Los hombres. ¿Qué tan frecuentemente utiliza este servicio? Bueno, de vez en cuando, porque uno por no caminar a las 4 o 5 cuadras le parece más fácil que lo lleve el ciclista. Quiero medírmela de su trabajo, ¿qué recomendaciones me hace para que todo salga bien? Bueno, en primer lugar, pues ponerse el chaleco. Sí, y segundo, tener fuerza en las piernas, tercero, no pasarse los semáforos en rojo, y cuarto, mantener bien abrilladito. ¿Sabes cuánto utilizas este medio? No, mira, ya, soy toda una experta. Cuando estoy cansado. ¿Y qué tal es? Rápido, menos hoy. Me dueles los brazos como eres el timón es pesado. Entonces acá paro, espérate un segundo. Listo, ¿cómo te pareció el servicio? Super. Definitivamente este trabajo no es nada fácil, y que los bicitaxistas literalmente se la ganan sudando. Eso sí, esta es una excelente opción a la hora de acortar distancias. La línea está en la hora de acortar distancias. Gracias.